Gracias por continuar en sintonía de esta emisión de Noticias NBTV. De inmediato avanzamos con las informaciones más destacadas que se han generado en las últimas 24 horas. Y para ello en estos momentos vamos a ingresar en la triple W Globovision.com para ver los titulares. Que nos presenta en este momento y entre ellos está Mual. Convocará una reunión de cancilleres para abordar el diálogo a favor de Palestina. Delcy Rodríguez hizo mención de los acuerdos que se firmarán en las próximas horas en el marco de la cooperación económica de Palestina. Actividad en la que estará presente el presidente de la República Nicolás Maduro. Avanzamos con otras informaciones destacadas de la triple W Globovision.com. Gobierno español apoya mediación de Zapatero en Venezuela. Recordemos que este es un miembro importante de la comunidad internacional que está ayudando al gobierno de una u otra forma a poder realizar los diálogos en nuestro país. Desde los polos del oficialismo y por supuesto de la oposición venezolana. En otra información destacada, Asamblea Nacional aprobó acuerdo de voto de censura al ministro Luis Mota Domínguez. Parte de las acciones que está realizando la Asamblea Nacional contra algunos miembros del gobierno nacional. Maduro, la meta para el 2017 es la entrega de 540 mil viviendas. Esto como parte de los actos de entrega de la vivienda. Un millón 500 mil como parte de los esfuerzos del gobierno nacional para asegurar a todos aquellos venezolanos una vivienda digna. Avanzamos con más informaciones destacadas. Trump creó una casa blanca solo para millonarios. Esta es una medida que realizó el empresario y también presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una casa blanca solo para millonarios. También tenemos como titular destacado en materia deportiva. Liga Profesional de Baloncesto presentó oficialmente la temporada 2017 que comenzará este viernes. Esto por supuesto es información destacada en materia deportiva. En estos momentos avanzamos con más informaciones destacadas. En esta oportunidad, en el marco de las actividades de carnaval, más de 3.000 funcionarios estarán desplegándose en el Estado Lara. Más de 3.000 efectivos de seguridad adscritos a la Policía del Estado Lara y a Protección Civil serán desplegados por lo largo y ancho del Estado Lara en esta festividad de escarnestolenda 2017, en donde tendrán como prioridad las principales vías de la entidad y los diferentes balnearios. En este momento por la Policía del Estado Lara ha dispuesto un número de 2.726 efectivos policiales, quienes estarán patrullando el Estado Lara con 74 vehículos, 189 motos, 73 bicicletas y 58 puntos de control. Estos puntos de control van a ser itinerantes, no van a estar en sitios fijos. Por el personal de Protección Civil, 550 personas orgánicas de Protección Civil, municipales y estadales, y personal de los cuerpos de rescate voluntarios adscritos a la Protección Civil. 4 vehículos administrativos, 15 ambulancias que van a estar dispuestas en diferentes partes del Estado, una lancha posiblemente va a estar en la represa de 12 ritos en el municipio de Morán, y el personal del 171 con 40 personas, dos vehículos, una ambulancia, un camión de rescate. Y por Protección Civil también entonces dos camiones de rescate que van a estar presentes. Total, para ello tenemos un número de 3.316 personas dispuestas ya a listas de nóminas pertenecientes a la Gobernación del Estado Lara, que van a estar diseminadas en diferentes partes del Estado, cumpliendo funciones en puntos de control itinerante, como en el caso de la policía, y puntos de control de asistencia médica y paramédica, de Protección Civil en el 171, de 24 horas y de 12 horas. Bueno, sí, nosotros vamos a estar haciendo énfasis en las carreteras, en los puntos de control de las carreteras, y los grupos de rescate voluntarios, cada uno va a estar en su sitio donde ellos hacen su vida activa, los balnearios, en el caso del municipio de Morán, los balnearios, el municipio de Torres también tenemos los balnearios, y en los parques nacionales. Finalmente, el llamado que realizan es a aquellas personas propias y visitantes del Estado Lara a que acaten todas las normas de seguridad al momento de transitar por la entidad, para así evitar cualquier accidente de tránsito. Quien reporta para ustedes es María Ángel Colmenares. Continuamos en materia de seguridad, y es que el director de la Policía del Estado Lara, Luis Rodríguez, puntualizó que mantienen patrullaje preventivo en las diferentes instituciones educativas a lo largo de nuestra entidad debido a las denuncias que han generado los diferentes representantes, y por supuesto los padres y maestros, ante la falta de seguridad que existe en las diferentes instituciones educativas. La Policía del Estado Lara, en conjunto con la zona educativa y directores de instituciones, están realizando planes estratégicos para disminuir la inseguridad en escuelas y colegios. Realmente estuvimos en el comando zonal número 12, allí asistieron los directores de escuelas, autoridades militares, autoridades de la zona educativa, y allí se acordaron una serie de estrategias a fin de ir atendiendo esta situación que nos preocupa, que está ocurriendo. Hay unas estrategias que van desde la orientación, desde la reunión con los habitantes que habitan en los alrededores de las instituciones, en activarlos, alertarlos. Hay unas estrategias de comunicación de manera inmediata para atender a cualquier llamado de emergencia, y unas reuniones que se van a hacer de revisión de récord de conducta de vigilantes y de contacto directo con los mismos para atender, para hacer más expedito en las llamadas de emergencia que esto realiza. Sin embargo, nuestros funcionarios, permanentemente, cuando nosotros leemos el parte de las acciones que realiza el cuerpo de policía, siempre leemos los recorridos a instituciones educativas, le informamos los recorridos a centros bancarios, los recorridos a centros de salud, que permanentemente estamos realizando en las 24 horas del día. Solo que generalmente, o en estas situaciones que se presenta, el delincuente siempre está al acecho y espera que la unidad salga o que la unidad realice el recorrido para cometer su delito. Finalmente, el director de la Policía Estadal puntualizó que se mantienen los patrullajes preventivos en los nueve municipios del estado Lara, para así ir disminuyendo el índice delictivo. Quien reporta para ustedes, María Ángel Colmenares. En el marco de las actividades de carnaval, también más de 100 funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren estarán desplegados para garantizar la seguridad a todas aquellas personas y, por supuesto, también a los barquicimetanos. El director del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, Edixson López, informó sobre el despliegue de seguridad para la festividad de carnaval 2017, que iniciará este viernes cubriendo las distintas zonas de la ciudad de Barquicimetro. Buenos días, Mayor Edixson López, primer comandante del Cuerpo de Bomberos acá del municipio Iribarren. El motivo de esta convocatoria a esta rueda de prensa es para presentarles una visita que tenemos de acá desde el día lunes, una visita de dos funcionarios de la alcaldía del municipio Sucre del estado de Miranda. Ellas vienen a realizar con nosotros un intercambio de experiencias en lo que ustedes ya han conocido, el plan territorial sostenible en reducción del riesgo desastre del municipio Iribarren. Un plan que se está ejecutando a nivel nacional con ocho alcaldías. En cuanto al operativo instructivo de carnaval seguro 2017, ya el Cuerpo de Bomberos a partir de mañana se comienza ya con el despliegue del dispositivo a nivel del estado, a nivel nacional. Ya hay algunos estados que ya han iniciado ya este despliegue. Nosotros ya por instrucciones de la zona operativa de defensa integral, mañana estaremos allá en la Copahuayco haciendo este despliegue. Dentro de nuestra responsabilidad y ámbito de actuación, tenemos previsto lo que son los ejes carreteros con guardias de prevención, con unidades de apostamiento en lo que es el viaje Cananalito del Este y como también el viaje Cananalito del Este. Ahí vamos a tener personal con unidades prestas para cualquier eventualidad que se desarrolle en estas arterias viales, sabiendo que Valquecimiento es una excrucijada donde convergen todas las ciudades hacia las áreas tanto oeste, este y este de acá de este país. Entonces vamos a estar allí, así mismo vamos a estar haciendo cumplir una regulación, unas instrucciones del Ministerio de Justicia en cuanto a lo que son los espacios del balneario, balneario, espacios de piscina, hay una norma que establece el cumplimiento de guardavidas, demarcación, equipos de primeros auxilios, vamos a estar revisando todos estos días que estos espacios que estén allí, tengan a esa persona ahí capacitada y estrenada para ellos. Así mismo vamos a estar también cubriendo las diferentes actividades que va a desarrollar la alcaldía del municipio y del barrio, como son las actividades que se van a realizar allá en el monumento al obelisco. Finalmente destacó que estarán presentando actividades de riesgo para todos los ciudadanos de Barquisimeto y tomen prevenciones al momento de una emergencia, quien reporta para ustedes Francis Torres. Nos corresponde realizar otra pausa comercial, pero no se retiren que a regreso continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV.